Alfa Tauri no, Alfa Tauri En 10 minutos, pa' ti Pa' que lo disfrutes, pa' que lo analices Pa' que lo pienses, para alargar esta intro es imposible Si he llegado, con el de Alfa Romeo he llegado 10 minutos Porque con este no ¿Es Alfa Tauri la revelación de la temporada? Sí, vale Para mí y para ti también, quiero decir, no podías Esperar más de Alfa Tauri, o sea, de verdad De verdad esperabas más de Toro Rosso Alfa Tauri De verdad, o sea, quiero decir, no es tu sorpresa De la temporada un equipo que consigue 107 Puntos y se queda 24 De Ferrari en el campeonato O sea, si no es tu sorpresa este equipo En la temporada, a pesar de la séptima Posición en el campeonato, que no sea la mejor de su Victoria, no sé qué expectativas Tería con esta gente Es complicado, es complicado No decir, o sea, podréis tener Vuestras sorpresas, o sea, ya cada uno Pero veo complicado no ver en Alfa Tauri La revelación de la temporada, y no ver en Pierre Gasly El piloto revelación, la verdad, creo que es un equipo Que ha aglutinado mucho protagonismo esta temporada Para ser el filial de Red Bull Nunca olvidemos que esto es el filial de Red Bull Que aunque ahora dicen que no Que ya este año el proyecto es no ser el filial Con este cambio de nombre Que a partir de ahora lo que buscan es ser más Un equipo primo, hermano Que pueda hacer la competencia de Red Bull Eso no se lo creen ni ellos, ¿vale? Eso es algo que le han contado a Pierre Gasly Para que no se hunda en la depresión Y asuma que no va a volver a subir a Red Bull Entonces le han dicho No te preocupes, Pierre Gasly No te preocupes Que este coche va a llegar a ser igual de bueno que el Red Bull Eso es mentira, ¿vale? Pero bueno, sin que eso sea verdad Sin que nunca vaya a llegar el Toro Rosso Alfa Tauri Al nivel del Red Bull Lo obvio es que todos los años van creciendo en rendimiento Y este año han sido casi un equipo más De la zona media más disputada de los últimos años Es verdad que dentro de esta zona media Ha sido el peor coche Pero ha habido momentos Ha habido carreras Ha habido en los circuitos rápidos Especialmente en Imola, en Monza Hemos visto un Alfa Tauri ultra competitivo En Monza ganó Obviamente no era para ganar el coche Tuvo la suerte de la bandera roja El no haber hecho parada tal Por supuesto Pero en Imola Recordamos en Imola Daniel Kiviat cuarto puesto Que el podio no hubiera sido nada Nada muy loco para Obviamente con sus factores también, ¿eh? Con sus factores, con los plamas de botas Con todo lo que queráis Pero que... Corría O sea, este año el Alfa Tauri corría El motor Honda corría Si alguien sigue despistado con Ah, el motor Honda Que malo es Que explota tal Bueno, ese meme se quedó en 2015 Ya lo siento Pero hay veces que hay que renovarlos, ¿vale? Hay que renovar las bromas Hay que renovar los memes Y el de que el motor Honda no corre Ya se quedó caduco Se quedó muy caduco El meme del motor Honda Así que ir renovándolo Porque Alfa Tauri y Honda Han hecho una alianza muy buena Empezó como conejillo de indias De pruebas Si es lo mismo, ¿no? Si el conejillo de indias se usa para probar cosas En 2018 empezaron con este proyecto De a ver qué tal funcionaba Funcionó bien Y ya en 2019 con Red Bull Y con Alfa Tauri Pues bueno Ha ido mejor Ha ido creciendo el rendimiento Básicamente del equipo Del equipo italiano Y este año, ya digo La gran sorpresa de la temporada Es verlos tan cerca De Ferrari Es verdad que de la peor Ferrari Que yo he visto en mi vida Pero tan cerca de Ferrari Que no le han dado el sorpaso Por muy poquito O sea, por muy poquito No le han dado el sorpaso Por 24 puntos O sea, menos de una carrera Se han quedado De superar a Ferrari El antiguo Minardi ¿No? Que eso se ha usado mucho En la prensa Y en las redes sociales Es decir, el antiguo Minardi Y tal, bueno Sí, pero igual Ya ha cambiado bastante La escudería también, ¿no? O sea, quiero decir A lo mejor llamarlo antiguo Minardi Bueno Es como si al alpine año que viene Lo llamas el antiguo Benetton El caso es como decía Que para mí es la mejor temporada Que he visto en Alfa Tauri y Toro Rosso Juntando estas dos etapas Y sé que no es la mejor posición En el campeonato de constructores Que el año pasado Quedaron, por ejemplo, sextos Pero este coche Para mí es mejor Que el del año pasado Ha demostrado más Porque la zona media Ha estado muchísimo más competida Así que Vamos a hablar ahora De sus dos pilotos Los dos pilotos Que ha tenido esta temporada Dos pilotos Con dos historias Bastante A ver Traumáticas Dentro del mundo Del motor sport Y la Fórmula 1 Ahora mismo Ahora mismo No era de rendimiento Era algo extradeportivo A saber que le pasaba Para no saber ir tan rápido Como saber ir con un Toro Rosso A un Alfa Tauri Pero este año Para mí ha sido La gran revelación De la temporada Y no solo Por la victoria de Monza Que es casi más anecdótica Que otra cosa Por supuesto que lo hizo genial Y lo gestionó estupendo Y supo gestionar la victoria Frente a Carlos Sainz Con un coche Peor Yo creo al Alfa Tauri Que el McLaren Aunque es verdad Que el Honda corría Pero peor Claramente Al Alfa Tauri Que el McLaren Lo supo gestionar muy bien La victoria Supo esperar el error de Stroll Lo hizo muy bien Lo gestionó muy bien Y no es fácil gestionar la victoria Cuando estás con un equipo Como Alfa Tauri No es fácil gestionarlo Porque no es un equipo Que está acostumbrado A gestionar esas posiciones Es verdad que no tuvieron Que hacer muchas paradas Que todo estaba preparado Después de la bandera roja Pero no es fácil O sea Yo le doy mucho mérito A la victoria de Pierre Garly Aunque insisto Es un poquito anecdótico ¿Vale? Porque podría haber conseguido Incluso más podios Durante la temporada Y no ha sido Pero vaya Que podría haber sido Y ha habido momentos De la temporada Hasta hace dos o tres carreras Antes de acabar el campeonato En el que estaba A un punto de Alex Albon Que aquí es donde está realmente El drama ¿No? Para el piloto Anglo-tailandés En este caso Que es que El piloto al que sustituiste El año pasado Con un coche Claramente inferior Porque no se puede negar Que el Alfa Tauri Es inferior al Red Bull Estuvo a punto ¿Vale? Luego es verdad Que ha acabado A una distancia mayor Me parece que de Es verdad que al final Ha acabado a 30 puntos Pero por los últimos podios De Alex Albon Y el final de temporada Que ha tenido el piloto tailandés Que no ha sido nada malo Pero ha estado muy cerca Durante toda la temporada Y el top 10 Se me queda corto Incluso para lo que hemos visto De Pierre Garly Se me queda corto Aunque recordemos Que está por delante De Lance Stroll Por ejemplo ¿No ves? Que no es poca cosa Así que No sé Muy buena temporada De Pierre Garly Yo creo que es la La gran revelación Sin duda O sea Ha estado casi todo el año Por delante de su compañero de equipo A final de temporada Se han igualado bastante las cosas E incluso Kiviat Ha estado mejor En algunas ocasiones Pero claramente Pierre Garly Se ha erigido Como un piloto Futurible Para cualquier equipo Que necesite un nuevo conductor En los próximos años Es decir Se rumorea mucho con Renault Que ya sabemos Que Garly es francés Que a ver que tal Alonso cuánto tiempo está Porque obviamente Tiene una edad Y Alonso no va a estar 10 años más en Fórmula 1 A lo mejor Pierre Garly Es una buena opción Para cuando Alonso Decida retirarse definitivamente E irse a Renault No lo sé Veremos que pasa Pero desde luego Ha demostrado Que está para salir Del proyecto Alfa Tauri Que a Red Bull No creo que suba ¿Vale? No creo que vuelva a subir Y que tendría que buscarse El futuro fuera de De Alfa Tauri Si quiere aspirar algo más Si quiere aspirar algo más Que tener un coche de zona media Y este año ha demostrado Que podría llevarlo Perfectamente Me ha gustado mucho La temporada de Pierre Garly De verdad Le hemos visto Es que le hemos visto Competir muchas veces Con coches mucho más rápidos Que él Le hemos visto A los McLaren A los Racing Point Y a los Renault Peleándose los puntos Y de repente Meterse Pierre Garly Por entre medias Incluso por delante de ellos Y decir ¿Pero qué hace este chico aquí? No debería estar aquí Así que Muy bien Muy bien Pierre Garly Me ha gustado mucho Yo el año pasado Le critiqué mucho A Pierre Garly en Red Bull No me gustaba No me gustó la decisión De subirla en aquel momento Creo que fue precipitada Y después en Toro Rosso Pues dije Hostia Te tío rápido Y este año Ha sido Como espectacular También me parece En bastante menor grado Pero me parece muy destacable La actuación de Daniel Kvyat Esta temporada Ha sido Un poco injusto En general El programa Red Bull Bueno un poco no Bastante injusto El programa Red Bull Con el piloto ruso Desde que debutó En Formula 1 Vale Subió muy rápido A Red Bull No lo hizo mal En Red Bull No lo hizo mal No es un caso Como el de Gasly No es un caso Como el de Albon No lo hizo mal Kvyat Para los Red Bull Que le tocó llevar Que fueron los peores De los últimos 10 años Y sin embargo Pues ya sabemos La historia de Verstappen Es que este es muy bueno Es que este es muy bueno Y mucho más joven Vamos a subirle Y tuvieron que sacrificar Al piloto ruso Y desde entonces No volvió a ser el mismo Claramente no volvió a ser el mismo Fue despedido Incluso de Toro Rosso En el año 2000 2017 Pero sin embargo Cuando volvió en 2019 Vimos un Kvyat mejor Algo mejor No tan bueno Quizá como el primer Daniel Kvyat Pero algo mejor Y este año Creo que ha podido desquitarse Creo que ha podido desquitarse En cierta manera Y aún sabiendo Que era un parche Aún sabiendo Que no iba a seguir En el equipo De la temporada que viene Que eso no tiene que ser fácil Y gestionarlo a nivel mental Saber que estás en un equipo Que no te quiere Que está esperando A que otro piloto Tenga la superlicencia De hecho Las declaraciones De Kvyat en Abu Dhabi Al final de la carrera Que le preguntan Bueno Daniel ¿Te ves con opciones De ese año que viene? Y decir directamente No Ellos prefieren a su Noda A mí Se me hizo duro Porque es como Correr Sabiendo que da igual Lo que hagas Que no vas a seguir El año que viene Porque ya su Noda Tiene la superlicencia O si le hubiera tenido Otro piloto Hubiera ido ese otro piloto Es duro Competir así Pero sin embargo Como yo creo que Kvyat Ya está acostumbrado a esto Pues lo ha hecho bastante bien Ha sido una buena temporada En el Kvyat No ha llegado al nivel de excelencia De su compañero Que ha sido espectacular Pero yo No me quiero quedar solo Con el cuarto de Imola Por ser la posición Más destacada que ha tenido Pero es que vimos Un Kvyat muy rápido Un Kvyat que con confianza Cuando tiene que tirar del equipo Que en esa carrera No estaba Gasly Lo hace Y lo hizo bastante bien Y luego tiene más Tiene algún octavo puesto Tiene algún séptimo El séptimo donde fue Lo tengo por aquí apuntado El séptimo fue En En Mugello En Mugello Sí, no sé Me ha gustado bastante La temporada de Kvyat Obviamente no queda tan espectacular Al lado de la de Gasly Porque le saca muchísimos puntos ¿Vale? Kvyat ha acabado Si no me equivoco Décimo cuarto con 32 Todo esto lo habré puesto en pantalla Porque yo Mientras me apunto el guión Me apunto algunos números Pero otros se me olvidan Así 32 puntos Y es cierto que la diferencia Es muy grande Y 32 puntos quizás sea pocos Pero es que la lucha En la zona media Ha estado muy cara Es que Racing Point Es que Renault Es que McLaren Han estado muy bien Todo el año Por supuesto No estoy ni contando A Mercedes y Red Bull ¿Vale? Ha sido muy complicado Meterse en puntos este año Y sin embargo 32 puntos Son pocos Que son pocos Y estoy de acuerdo Ferrari también Se me olvida ya Que Ferrari está en la zona media Este año Son pocos Pero no está tan mal No está tan mal Es verdad que el coche Era competitivo Pero no lo veo tan mal 32 puntos Lo que pasa es que Lo raro son los 75 De Gasly Eso es lo más extraño Que claro Tengamos en cuenta Que lo de Gasly Son 25 Solo por Monza Sin esos puntos Pues sería una diferencia Algo más real Creo en lo visto En rendimiento De ambos pilotos Pero bueno Por lo demás Daniel Kiviat se despide De la Fórmula 1 Con este 14º lugar En esta temporada 2020 Me da lástima Creo que es un piloto válido Para cualquier equipo Bastante válido Pero bueno La Fórmula 1 no es así Vale La Fórmula 1 no es así Solo ha tenido oportunidades En el entorno Red Bull Ojalá encontrar alguna afuera No parece fácil Él dice que para 2022 Tiene contacto Con algún proyecto Incluso ganador Me encantaría creerle A mí me parece Que estos son maniobras De representantes Para buscarle equipo Que me parece bien Me parece estupendo O sea hay que intentarlo Me parece estupendo Pero ojalá Ojalá volviera En algún sitio Donde le dieran confianza Daniel Kiviat Simplemente creo que Es lo que necesita Confianza Confianza de un equipo Que le diga Ey que no te vamos a echar este año No te preocupes Tienes dos Al menos para demostrarlo Y oye Igual ahí Vemos una mejor versión Del piloto ruso Aunque bueno Es otro de estos casos De pilotos que podrían estar Perfectamente en Fórmula 1 Pero que si no están Oye tampoco es la mayor injusticia De la historia de la humanidad Y hasta aquí Mi Alfa Tauri En 10 minutos Este ratito Hablando del Que ya digo Para mí es el equipo Revelación de la temporada Luego os leeré en comentarios Si para vosotros lo ha sido también De Pierre Gasly Que ha sido el piloto Revelación de la temporada Otros tendréis otro Incluso Alguno me dirá Leclerc Pero de verdad Os sorprende que Leclerc lo haga tan bien O sea a mí es que me sorprende Que Gasly Lo haya hecho tan bien Después de lo que le pasó en 2019 A pesar de su gran segunda mitad De temporada 2019 Pero bueno Tenéis la caja de comentarios Para darme vuestro piloto Revelación de De la temporada Yo ya digo Me quedo con Gasly Y Kiviat Yo le doy una Es que no he dado notas Tenía que haber dado notas En esta serie A los equipos Ya no lo voy a hacer con Alfa Tauri Ya no lo voy a hacer Porque tendría que hacerlo con todos Pero yo le voy a dar Un aprobado alto A... Que le eche Un mini notable Mini notable existe como nota A lo mejor no llega al 7 Pero el 6 con 8 Para Daniel Kiviat Porque Ha estado muy infravalorado Este chico siempre De verdad Siempre muy infravalorado Y no se lo merece No se lo merece Demasiada mala suerte En su carrera deportiva Y un talento Para mí bastante desgastado Por culpa de la gestión De Red Bull Pero oye También le ha dado la oportunidad De estar en Fórmula 1 Y ha habido gente Con más talento Que ni siquiera Tenía la oportunidad De llegar aquí Así que bueno Muy complicada La Fórmula 1 Muy complicada amigos Nada más Me callo por aquí Y el siguiente es Ferrari El siguiente Ferrari En 10 minutos No sé Ni cómo voy a plantear Ese vídeo No lo he pensado No lo he pensado Si no lo he pensado No lo ha pensado No bebé No lo he pensado